Música Esto es una nueva entrega de Migración con Judith Feliz Muchísimas gracias a todos por el placer de su sintonía Por siempre estar ahí pegaditos cada día, cada semana Que nosotros le llevamos este maravilloso programa a sus hogares En el contenido del día de hoy, como siempre, un contenido de calidad Ante todo, nuestro acostumbrado segmento Hablando con mi gente Donde podrás llamar, podrás escribir, nuestro Twitter, nuestro Facebook, nuestro correo electrónico Ahí están también los teléfonos de la oficina Para que llames y te orientes, los teléfonos de los estudios también están ahí Para tu entera satisfacción En nuestro segmento acostumbrado de Así es Nuestra Tierra hablaremos de Moca Nos estamos adentrando un poquito al Cibao, ¿verdad? De nuestro país, a la parte norte Y conocer un poquito de las maravillosas cosas que tiene Moca Como por ejemplo su comida Así que no te lo pierdas que va a estar buenísimo Caso resuelto Dos testimonios de personas que dan fe y testimonio Valga la redundancia Diciendo pues lo maravillado que están Y los satisfechos ante todo ¿Qué se sienten? Pues porque en la oficina de Judith Félix, de esta servidora Se ha hecho un trabajo excelente a favor de ellos Recuerden que yo soy la cara de la oficina Pero detrás de mí hay un grupo maravilloso de personas Pues que me ayudan a poder tener ese éxito en los trabajos realizados Como siempre, este programa es bendecido por Dios Veamos la palabra diaria del día de hoy Palabra diaria Vivaz Soy un ser vivaz que rebosa de gozo y entusiasmo por la vida Si respirara profundamente y declarara con convicción y de corazón Soy un ser vivaz que reposa de gozo y entusiasmo por la vida ¿Cómo me sentiría? Sentiría una oleada tan positiva Que sin importar lo descorazonado que me hubiera podido sentir hasta ese momento Mi cuerpo y mi espíritu se recargarían instantáneamente Decir una afirmación tan poderosa desde el alma y con fe Cambia mi aspecto y mi actitud Mi estado de ánimo se transforma para bien Y me siento revivido, elevado y lleno de entusiasmo Soy un ser vivaz y espiritual Lleno de la fuerza de vida y del aliento de Dios Estoy listo para la acción Y reboso de gozo y entusiasmo por la vida Volare Oh Cantare Oh Una musica dulce si ha toccato solo por ti Volare Oh Air Europa We fly just for you Una compañía amiga a la hora de enviar su mercancía de puerta a puerta a la República Dominicana Santiago Cargo Express Cubrimos los cinco condados con servicio garantizado Envío de mudanzas y paquetes a República Dominicana Estimados gratis Santiago Cargo Express Con su super especial de temporada Tres cajas por tan solo Ciento cuarenta y nueve noventa y nueve Usted llamando Y el camión llegando Siete uno ocho Tres ocho tres Tres cinco 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 Contamos con almacenes en New York Y República Dominicana Santiago Cargo Express Su compañía de confianza Experiencia y prestigio Miembros de la Comisión Marítima Federal de los Estados Unidos Mi tanque Lo limpio con cloro Y lo tapo bien Y yo me encargo de limpiar el patio Y eliminar todos los envases que acumulen agua Ellos combaten al mosquito que transmite el dengue Porque saben que el dengue puede matar Recuerda que el mosquito se reproduce en cualquier agua limpia estancada Súmate Elimina los criaderos de mosquitos Cuida tu salud Y la de los tuyos Unidos para vencer al dengue Porque mereces estar bien Ministerio de Salud Pública Centro Médico Escaño Son más de tres mil metros cuadrados De áreas dedicadas al cuidado especializado Y trato humano de los pacientes Nueva planta física Diseñada para facilitar la recuperación Habitaciones totalmente equipadas Y adecuadas para nuestros pacientes Staff médico altamente especializado Y un personal capacitado Están para servirles en todo momento Contamos con un completo departamento de imágenes Dentro de nuestras instalaciones Disponemos de atención especializada En todas las ramas de la medicina moderna Trabajamos con las distintas ARS Centro Médico Escaño Compromiso y dedicación con tu salud Cuando una empresa como la nuestra Alcanza estándares internacionales Y se convierte en la número uno del mercado Llena de orgullo a los dominicanos Que día tras día lo dan todo por llegar más lejos A quienes abrigamos y compartimos el éxito con los demás A quienes hemos estado juntos en cada inicio A los que sin perder sus esperanzas Traen sonrisas En Nelly Compartimos el éxito de ser dominicanos Nelly Renda Car La número uno en Dominicana La oficina de la licenciada Judith Félix nos presenta Otro caso resuelto Hola, mi nombre es Raiter León Yapul Estaba por aquí porque me pasó algo increíble Algo bien Que esperaba que no iba a suceder Y gracias a la doctora Sí pasó Este, yo vine por aquí Con motivo de un perdón Migratorio En lo cual ella me resolvió mi problema Fui en otra persona Me dijeron que no Que no se podía hacer Que me olvidara de ese viaje Y una vez Estuve mirando la televisión La vi a ella hablando del mismo problema mío Y la llamé Y pude contactarme con ella Vine por aquí Le expliqué mi caso Ella Me lo aceptó Resolvió Y todo lo que ella me decía Parte por parte Así fue que fui pasando mi caso Y gracias a Dios Hoy en día Obtuve mi residencia Por vía de ella Y obtuve mi perdón Le recomiendo A todo aquel Que tenga problemas Migratorios Que se acerque Donde la doctora Yudy Félix Muy capacitada Excelente Excelente profesional De verdad que sí Lo digo por mi experiencia propia Fue una persona Que me decía Todo el procedimiento Antes de Y así era Me decía Vamos a operar esto Y eso pasaba Tú vienes aquí Cuando te llegas cualquier documento Que te vas a llegar Y yo venía Y ella Es increíble Fue algo espectacular De verdad Te recomiendo La doctora Yudy Félix Y recuerda No te puedes llevar De todo aquel Que está en la calle Diciéndote Que sí Que te puede ayudar No Busca una profesional Que en verdad Sí te puede ayudar Y lo mejor de la vida Te lo digo yo Por mi experiencia propia Yudy Félix Te puede ayudar Con toda sinceridad Del mundo y de corazón Si no puede Te lo dice ahí mismo No, no puedo Si puede Te va a resolver tu caso Como a mí me resolvió Con mi experiencia propia Si ha sido víctima De engaños y estafas Por parte de delincuentes En su afán De viajar a otro país Le invitamos A compartir Su testimonio Con nosotros Ayúdenos A parar la delincuencia La mujer de hoy Que necesita mantenerse Bella y radiante Visita El centro de belleza Milagros Silvestre Cortes Estilos Peinados Depilación con cera Manicure Y pedicure Estamos ubicados En la avenida Lope de Vega Plaza Lope de Vega En Piantini Para reservaciones Llame al teléfono 809-540-1066 Milagros Silvestre Su centro de belleza Súbete que súbete Súbete a la diversión Viajando con nosotros Tendrás más emoción Un mundo de alegría Para que goces un montón Súbete que súbete Súbete a la diversión Te damos facilidades Para que viajes mejor América Cruz París Nadie lo hace mejor Entre la República Dominicana Y Puerto Rico Para reservaciones 809-688-4400 Descubre la aventura ¡RICO! Bueno amigos Como cada semana Ustedes saben que Nuestro equipo de producción Encabezado por Chelo Pues se trasladan A diferentes sitios Para poder Llevarles a sus hogares Algo de nuestra tierra Un poquito De lo que nosotros tenemos A veces somos extranjeros En nuestra propia tierra Y yo he querido Que este segmento No se quede Ninguna semana Porque nosotros Como dominicanos Tenemos riquezas Que ni conocemos En esta ocasión Hablaremos de Moca Moca es una ciudad Hermosísima De gente bella De ahí es mi querida amiga Grisel Genau Del programa Ustedes y nosotros En Santiago También mi querida amiga Natalia Alba El hermano de Grisel Un gran comunicador Tony Genau Conocido En Moca Y pues Al tener Esas amistades Tan cerca Yo dije Vamos a ir a Moca Para ver que tal Y definitivamente Es una ciudad Muy linda Con una iglesia Preciosísima Y ante todo Una gastronomía Exquisita Veamos Gracias Un poquito De lo que es Su negocio Que es famoso Por el mofongo Y las carnes Si Mira O sea Esta tradición Que se ha dado En Moca Con el mofongo Comenzó Yo tenía un señor Un amigo mío Que iba a mi negocio Yo freía Los chicharrones Entonces Había una parte De los chicharrones Que no se vendía Y él me Me aconsejaba Que hiciéramos mofongo Yo un día Nos juntamos En el club Amigo La Duarte Y hicimos Unos mofongos Ahí para Un grupito Que había Ahí comenzó En Moca La tradición Del mofongo A mediado De que año Comienza Esta tradición Del mofongo Bueno Eso fue En el año 1999 Que yo comencé No era un local Así como tenemos Ahora Era algo En una En una pulperillita Que no tenía Espacio Pero ahí comenzó Y creció Mucho Tiene unos buenos años Y veo también Que la gente La gran demanda Que tiene ¿A qué usted atribuye Tanta demanda Que tienen estos mofongos? O sea Yo hago un mofongo Lo más tradicional O lo más original Porque Lo hacemos Con Con una combinación De masa Y cuerito Entonces Pelamos el cuerito Le quitamos la grasa Para que la gente No se sienta Saturada De la grasa También vemos Que hay un ambiente Muy acogedor Y esto Como un ambiente Como un patio Chévere A la gente Le gusta mucho Este tipo de ambiente Sí Este sitio Ahora ya Tengo aquí Tres años Aquí A la gente Le ha gustado mucho Es un sitio Tranquilo Una calle Donde no hay mucho O sea No hay mucha Gente que molete Así fuera Si no es un sitio Bien tranquilo ¿Qué precio Tiene el plato? Bueno Eso Tú sabes Que aquí En Moca Nosotros Los mocanos Producimos Mucho plátano Mucho cerdo Y eso Contribuye A que eso Ese plato Salga a buen costo Porque Un mofongo Que sale En 220 Hasta 320 Que son los precios Que tenemos Y casi todos Los servicios Dan para dos personas Las carnes Aparte del mofongo ¿Qué tipo de carne Venden acá? O sea Nosotros vendemos La carne salada De cerdo Y la de Y longaninsa También Veo también Que es una diversa Gama de mofongo De variedad Que no solamente Lo hacen con chicharrón ¿Con qué más Hacen el mofongo? O sea Nosotros utilizamos El queso Ejeo Utilizamos pollo Y la misma Longaninsa La utilizamos Y hacemos Una combinación De todo Ahí A la gente Lo elige Por los Por los ingredientes La verdad Que en nuestro país Hay de todo Hay Lo que tiene que ver Con la gastronomía Hay buenos restaurantes Y todo esto Así como el señor Juan Pablo Vean que buen negocio Es acá Señores Ustedes saben Cuando quieran Desgustar un buen Mofongo Vengan a Moca La capital Del mofongo Señor Juan Pablo Para nosotros Ha sido un placer Conversar este minutito Con usted Muchísimas gracias Yudi Te invito A que venga Para Moca A probar Un suculento Mofongo De verdad De aquí Mocano Ustedes No se muevan Ahí Porque así Es nuestra tierra Si deseas tener un cuerpo esbelto Bien formado Y sin cirugías Utiliza Fajas Salomé Las originales De Colombia Aquí te ofrecemos Un modelo Para cada necesidad Con nuestras Fajas reductoras Post quirúrgicas Postparto Y moldeadoras Hazte dueña De todas las miradas Luciendo una faja Salomé Llama ya Los teléfonos En pantalla El buen comer El buen gusto La exclusividad Las mejores atenciones El placer De sentirte Como en casa Se conjugan En un solo lugar Fabios Cada plato diseñado Para ti Deleitando tus sentidos Gran variedad De carnes Y los más exquisitos Frutos del mar Descubre Los verdaderos Arquitectos De la gastronomía Nuestro acogedor Salón de reuniones Y cava personalizada Hacen a Fabios Un lugar Único Y exclusivo En Santiago Calle Mauricio Álvarez Número 6 Los colegios Santiago Fabios Porque lo bueno Puede ser mejor Andrea Hair Center En Spa ¡Gracias! 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 Andrea Hair Center En Spa Un espacio al servicio De tu belleza A continuación Nuestro segmento interactivo Hablando con mi gente Bueno amigos Aquí estamos En nuestro segmento favorito Hablando con mi gente Hablando con ustedes ¿Dónde podremos Interactuar un poco Y yo poder informarles Asistirles Y ante todo Orientarlos Legalmente Sobre la mejor forma De emigrar A Estados Unidos Europa Canadá Si quieres visa de paseo Si quieres nacionalidad De todo Hay aquí Información para ti Miren Una cosa muy importante Que yo he querido resaltar Antes de tomar las llamaditas Yo sé que hay muchas Y que también Pues tenemos Muchos correos electrónicos Y Twitter Y Facebook Sin embargo Yo necesito Felicitarlos Felicitar al pueblo dominicano Porque ha ido cambiando Un poco Esa percepción Del dominicano Que se va Del dominicano Indocumentado Del dominicano Que comete tantos fraudes Cada día Me visitan Más y más personas En mi oficina Queriendose orientar Queriendose pues Dejar asistir Legalmente Hacer las cosas Bien Y para mí Eso es un logro Inmenso Porque son pues Muchos años De lucha Y lucha Tratando de Crear conciencia A nuestros dominicanos El hecho El hecho de que Lamentablemente La semana pasada Anunciara La Marina De Guerra Pues que Frustraron El intento De entrar En Yola A los Estados Unidos Un grupo De 31 dominicanos Aproximadamente Fue interceptado En las aguas De Aguadilla Puerto Rico Cuando trataban De entrar Ya A ese país Es muy lamentable Que todavía Pues tengamos que dar Este tipo de noticias Que todavía Hay gente Tan ignorante Ignorante Porque arriesga Lo más valioso Que tiene un ser humano La vida ¿Qué es lo más valioso Que se tiene? La vida ¿Cuántas cosas No hacemos nosotros Para preservar nuestra vida? ¿Cuánto dinero No gastamos Cuando estamos enfermos O cuando un familiar Se nos está muriendo? ¿Estamos dispuestos A dar lo que sea Para poder salvarlo? Y estos 31 dominicanos Regalan Su vida No es justo Que por la acción De esos 31 dominicanos Paguemos todos Ya está bueno Señores Es hora De cambiar Esa percepción Y eso Únicamente Lo hacemos Todos juntos Creando conciencia Gracias a Dios Que están todos vivos Porque entonces ¿Cuántos niños Huérfanos No habría? ¿Cuántas madres Desesperadas Del dolor Por haber perdido Un hijo En una yola? ¿Cuántas esposas Desamparadas Y esposos? Entonces Hacía mucho tiempo Ya Hacía casi un año Que no veíamos Noticias de este tipo Por la excelente labor De la Marina de Guerra Que ojalá Que la persona Que dirige La Marina de Guerra Nos acepte Una entrevista La semana que viene Para poder hablar De este caso Porque es muy Preocupante Que a estas alturas De juego Tengamos que seguir Dando este tipo De noticias Aunque tengo Que reconocer Como lo dije Al principio Que definitivamente La gente Quiere irse Legalmente ¿Cómo se demuestra Eso? Por la cantidad De personas Que yo recibo En mi oficina Queriéndose orientar Entonces yo espero Que este ejemplo Sirva A muchos dominicanos Que quizás Están pensando Que porque vieron Una reforma migratoria Se van a poder legalizar En los Estados Unidos No es así No es así Porque uno De los requisitos Que exige El Congreso Para poder Llevar a cabo Esta reforma migratoria Es que El solicitante Debe haber estado Un mínimo De tres años En Estados Unidos A la hora De la reforma O sea Que se equivocaron Los que piensen Que van a poder Regularizar su estatus Tomando una yola Ese es mi comentario Del día de hoy Esperemos que Las cosas Vayan cambiando Yo tengo mucha fe En eso Ojalá que sí Vamos al trabajo Ahora señores Vamos a ver ¿Qué tenemos? Tenemos una llamadita Vámonos con la primera Llamadita de la tarde ¿Hola? ¿Hola? ¿Está en el aire ya? ¿Me escucha? ¿Hola? Ahora sí ¿Tu nombre Y de dónde llamas? ¿Hola? ¿Tu nombre Y de dónde llamas? Diana Desde Santiago Santiago Mi gente De Santiago ¿Cómo anda el programa Por Santiago? Cuéntame Muy, muy bien Lo veo Todo Todo Ah Pues ya tú sabes Que es un compromiso Que tienes Conmigo Y con el equipo De producción Porque yo soy la cara Señores Pero ustedes No se imaginan La gente Que está trabajando aquí Para que pueda ser posible Llevarle el programa A sus hogares ¿Cómo te puedo ayudar? Mira Este Mi papá murió Entonces Me mandaron Unos papeles Ajá Como que ya no me podía Mandar más El dinero Porque ya yo cumplí Los 18 años Entonces Solamente era Para cubrir Entonces Nunca ese dinero Yo he recibido Se dice Como que lo tengo Acumulado Pero para yo Poder obtener Este dinero Tengo que Bajar ¿Tienes qué? Que viajar Sí Porque exigían Los 30 días calendarios ¿Tú nunca viajaste A los Estados Unidos? ¿Perdón? ¿Tú nunca viajaste? No, no Yo nunca he viajado Sí Existe una Orden Administrativa Más que otra cosa Y por ende También una ley Donde Se exige Que tú cumplas 30 días calendarios En los Estados Unidos Para poder cobrar Ese dinero De tu papá Ok Yo te voy a recomendar Que vayas a mi oficina Y te vamos a poner Los números en pantalla Y te lo van a dar Ahí arriba 809-583-379 En Santiago Para que entonces Tú hagas una cita Y yo explicarte Paso a paso Cómo va a ser Ese proceso de visa Que tú vas a solicitar Que no es un proceso De visa normal Ni es un proceso De visa de paseo Sino que el objetivo De esa visa Es Lógicamente Que tú vayas a recibir Ese dinero Que te dejó Tu papá Bien Entonces Ahí está Ya se lo dieron El teléfono Ahí lo tenemos En pantalla Vaya como quiera 809-583-379 Para Santiago Vámonos con un correo Tengo una niña De 5 años Y tiene visa B1B2 Su madre es residente En Estados Unidos Tengo entendido Que para que la niña Pueda viajar Necesita el permiso Firmado por ambos Dígame si con mi firma Basta Ya que su madre Se encuentra fuera del país La otra consulta Es que tengo una visa Tipo C De corta estancia Emitida por el consulado De España De un mes Con validez Para los estados Exchange Y se me vence A finales del próximo mes El motivo De la expedición De esta visa Era para ir A una conferencia En Madrid Por la empresa Para la cual laboro Pero la conferencia Se canceló ¿Podría viajar Con esta visa A España Con fines turísticos? Bueno Andrés Tienes dos preguntas De continentes Completamente diferentes Eso es lo que me gusta Este programa Y por eso Elegí estudiar Pues las leyes De ambos continentes Estados Unidos Y Europa Porque así puedo Orientar a la gente Mira como tú tienes Esta inquietud Ahora yo puedo Completamente Y perfectamente Pues responderte Mira Andrés Te cuento En cuanto a tu primera Pregunta sobre los Estados Unidos Tu hija Si necesita Por obligación El permiso De ambos padres Para poder salir De la República Dominicana Como la madre vive En Estados Unidos Entonces ella debe Dirigirse al consulado Dominicano En su ciudad Y pues enviarte Un poder A ti Aquí A la República Dominicana Y tú entonces Dar el poder Por medio de la Dirección General De Migración Para que la niña Pueda salir En cuanto a la segunda Pregunta Mira tú tienes Te metieron Te metieron una visa En el consulado De España Por un objetivo En específico Que era ir a una conferencia O hacer algo de negocios Los gastos Lo cubre la compañía Se canceló Esa conferencia Entonces tú no puedes ir Con esa visa Ni siquiera de turismo ¿Ok? No puedes ir de turismo Porque tu objetivo De viaje No era turismo Era asistir A una conferencia Como te dieron La noticia De que vas a ser beneficiado Por un curso En Francia Pues entonces Vete al consulado De Francia Solicita la visa De estudios Por ese mes Y listo Y así te quedas Tranquilo Con tu estatus Migratorio Vámonos con la próxima llamada Hola buenas 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 tardes Muy bien ¿Y usted? Doctora Estamos bien Gracias a Dios Que Dios me le bendiga Que Dios me la acompañe Amén ¿Su nombre de dónde llama? Hello Está ahí en el aire Se cayó la llamada Traten Sí Contáctenlo por favor Porque me interesa Su pregunta Vámonos Con un Twitter Vivo en Unión Libre Y el padre de mi pareja Es ciudadano americano Él lo va a pedir Y quiero saber Si es mejor Que nos casemos Para que los papeles Salgan al mismo tiempo Este es un tweet De Mari Sosa Mira Mari Qué bueno que tú llamas Escribes Perdón Por el Twitter Fíjate una cosa Mari Lo primero que tienes Que tomar en cuenta Es que si tú te casas Con él No hay ningún inconveniente Porque el padre Es ciudadano Y sin ningún problema Puede incluirte a ti En la petición ¿Ok? El primer paso Es casarse Luego de casarse Entonces se hace la petición Si tienen hijos En ese trayecto De tiempo Pues pueden incluir Al niño también ¿Ok? El tiempo Es de aproximadamente Siete a ocho años De espera Bien Vámonos con la llamadita Hola Hola ¿Cómo está? Ahora sí Su nombre ¿De dónde llama? Bien Que le diga Amén Tomás Hernández De Atomayor De Atomayor ¿Cómo le puedo ayudar? Sí Doctora La pregunta mía Es la siguiente Yo tengo Mi residencia Desde hace Cuatro años Sí Entonces Yo viajé Viajé En agosto Estuve Dos años y medio Allá Entonces allá Me enfermé De cáncer Ya Y entonces Entonces me dieron Me dieron Una radioterapia La copa Vine aquí Y aquí volví Y cuando Teníamos Unos meses Volví Me puse mal Y yo Ya pensé Que me iba Por eso Y no he visto He viajado Tengo Año Un año Y dos meses De noviazgo De noviazgo Ah que no viaja Ok Un año Y dos meses Que no viaja Que no viaja Usted piensa Que yo pienso Viajar Porque tengo Que hacer otra cosa Ya de nuevo Ok Porque No estoy No estoy bien Ya Entonces usted piensa Que tengo Incompetencia Ya Mire una cosa Mire lo que yo Le voy a recomendar Usted sabe Que uno puede durar Más de seis meses Fuera De territorio americano Pero debido a las circunstancias De salud Que usted tenía Y más una enfermedad Como esa Lamentablemente Que es cáncer Pues yo entiendo Que el oficial De inmigración Puede entender eso No porque usted Se lo diga Sino porque usted Va a llevar Los documentos Que prueben Todo ese tratamiento Que usted se hizo aquí Es decir Que usted tiene Que llevar Todo su récord médico Me está escuchando El señor ¿Verdad? Sí Usted tiene que llevar Todo su récord médico Cuando usted vaya A viajar Más una carta Explicativa De su médico De cabecera De su oncólogo Explicando el tratamiento De cáncer Que usted Pues llevó En la República Dominicana Usted le va a hablar La verdad Al oficial de inmigración Trate de entrar Siempre por Nueva York ¿Ok? Y entonces Ahí usted le va a explicar La situación Él va a verificar Que lo que usted Le está diciendo Es verdad Y entiendo Que no va a haber Problema Para que lo dejen pasar Usted tiene que decirle Que usted va a ir A residir allá Porque allá Los tratamientos Pues lógicamente Son más económicos Y usted es residente Y tiene todo el derecho Claro Yo tengo Tengo 67 años Claro, claro Trate de viajar Con un ciudadano americano Si tiene algún hijo Ciudadano americano O algo así Que eso va a ayudar ¿Bien? Ok, ok A la orden Y espero que se mejore De corazón que sí Eso es una enfermedad Pues muy triste Vámonos con el Facebook Mi padre Que era ciudadano americano Nos pidió a mí Y a mis hermanos Pero murió Y queremos saber Si un tío nuestro Se puede hacer cargo De la petición Nos escribe Edi Jiménez Desde Boca Chica Bueno Edi Te cuento Si existe una ley Cuando el peticionario muere Por lo general El caso se cae De pleno derecho Sin embargo Hay una excepción Hay una ley De razones humanitarias Donde se permite Que un familiar directo De tu papá Sea O tuyo ¿Verdad? Sea quien Quien pueda Pues sustituir El peticionario Ese familiar directo Tuyo Debe de ser O tu madre O tus hermanos O alguna esposa O algo por el estilo Los tíos No pueden sustituir El caso Los tíos No pueden Porque no son Familiares directos ¿Ok? Así que ya sabes Una llamadita Hola buenas Si buenas ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien ¿Y tú mi amor? ¿Cómo? Bien Gracias a Dios Tu nombre ¿Y de dónde llamas? Desde Baní Este programa Este sentido Aquí en Baní Ay pero qué bueno Así mismo Síganme viendo Claro que sí Es un compromiso Ah ya tú sabes La palabrita ¿Cómo te puedo ayudar? Cuéntame Sí mire Yo tengo una pregunta Lo que pasa es que Nosotros Supongo que Este Es pedo a Entonces Nosotros somos De 2011 De 23 de mayo De 2011 Sí Entonces ¿Qué pasa? Que ya El papá mío Está en relación Ciudadanos Ok Como qué tiempo Más o menos Nosotros vamos a esperar Más o Tu padre Los pidió Siendo residentes Ajá En el 2011 Ajá Si él se hace ciudadano El tiempo baja Pero aproximadamente Les quedarán unos Ocho o siete años Te espera A los que son Casados A los que son Solteros Pues quedarán Seis años Ok Si son casados O si se casan Porque se supone Que no estaban Casados Si se casan Pueden incluir A la esposa Pero tarda Dos años Más De lo esperado Ok Los solteros Y si siguen Solteros De seis años Aproximadamente Ok Ok Gracias mi amor A la orden Que bien Vámonos con un correo Señores Mis tres hijos Son menores de edad Tienen residencia Americana Al igual que mi esposo Por razones económicas No hemos podido Sacarle el permiso De los dos años Yo estoy en proceso De residencia Ellos van a regresar Para el año escolar Porque su padre Tiene que trabajar Y no tiene quien Los atienda Quiero saber Si esto trae Alguna consecuencia Negativa Ya que quiero Que los niños Viajen nuevamente Cuando mi proceso Termine Nos escribe Mabel Gretel Mira Mabel Yo entiendo Tu situación Perfectamente Sin embargo Tengo que advertirte Que ustedes decidieron Que sus hijos Tengan residencia Residencia americana Lo que quiere decir Que ellos deben Residir en los Estados Unidos Ahora bien Si ellos Tienen que venir para acá Porque tienen que estar contigo Lo que sea Pues yo te voy a recomendar Que soliciten El permiso De los dos años Como el papá Se va a ir a trabajar Ya van a tener Suficiente dinerito Para poder sacarle Para poder sacarle Ese permiso De los dos años ¿Por qué? Porque si no Corre el riesgo De que cuando los niños Vengan para acá Y quieran volver a entrar A los Estados Unidos Le quiten la residencia Y yo entiendo Que no es justo Que después de tanto sacrificio De tanto tiempo Que el padre Invirtió en hacerle Una petición De residencia A sus hijos Esa residencia Se pierda O sea que lo que yo Te recomiendo es Que soliciten El permiso De residencia Amigos Vámonos a unos Compromisos Comerciales Y enseguida Retornamos Una compañía Amiga a la hora De enviar su mercancía De puerta a puerta A la República Dominicana Santiago Cargo Express Cubrimos los cinco Condados Con servicio garantizado Envío de mudanzas Y paquetes A República Dominicana Estimados gratis Santiago Cargo Express Con su super especial De temporada Tres cajas Por tan solo Ciento cuarenta y nueve Noventa y nueve Usted llamando Y el camión Llegando Siete uno ocho Tres ocho tres Tres cinco 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 Contamos con almacenes En New York Y República Dominicana Santiago Cargo Express Su compañía De confianza Experiencia Y prestigio Miembros de la Comisión Marítima Federal De los Estados Unidos Mi tanque Lo limpio con cloro Y lo tapo bien Y yo me encargo De limpiar el patio Y eliminar Todos los envases Que acumulen agua Ellos combaten El mosquito Que transmite El dengue Porque saben Que el dengue Puede matar Recuerda Que el mosquito Se reproduce En cualquier agua Limpia Estancada Súmate Elimina Los criaderos De mosquitos Cuida tu salud Y la de los tuyos Unidos para vencer Al dengue Porque mereces Estar bien Ministerio De Salud Pública Centro Médico Escaño Son más de 3.000 metros cuadrados De áreas dedicadas Al cuidado especializado Y trato humano De los pacientes Nueva planta física Diseñada para facilitar La recuperación Habitaciones totalmente Equipadas Y adecuadas Para nuestros pacientes Staff médico Altamente especializado Y un personal capacitado Están para servirles En todo momento Contamos con un completo Departamento de imágenes Dentro de nuestras instalaciones Disponemos de atención Especializada En todas las ramas De la medicina moderna Trabajamos con las distintas ARS Centro Médico Escaño Compromiso Y dedicación Con tu salud Cuando una empresa Como la nuestra Alcanza estándares Internacionales Y se convierte En la número uno Del mercado Llena de orgullo A los dominicanos Que día tras día Lo dan todo Por llegar más lejos A quienes abrigamos Y compartimos el éxito Con los demás A quienes hemos estado Juntos en cada inicio A los que sin perder Sus esperanzas Traen sonrisas En Nelly Compartimos el éxito De ser dominicanos Nelly Vendakar La número uno En Dominicana La mujer de hoy Que necesita mantenerse Bella y radiante Visita El Centro de Belleza Milagros Silvestre Cortes Estilos Peinados Depilación con cera Manicure Y pedicure Estamos ubicados En la Avenida Lope de Vega Plaza Lope de Vega En Piantini Para reservaciones Llame al teléfono 809-540-1066 Milagros Silvestre Su centro de belleza Súbete que súbete Súbete a la diversión Viajando con nosotros Tendrás más emoción Un mundo de alegría Para que goces un montón Súbete que súbete Súbete a la diversión Te damos facilidades Para que viajes mejor América Cruz Paris Nadie lo hace mejor Entre la República Dominicana Y Puerto Rico Para reservaciones 809-688-4400 Descubre la aventura ¡RICO! Es momento de las mejores Recomendaciones Para ustedes amigos Ustedes saben que Cada semana Yo siempre le vivo Recomendando productos Y servicios Para que ustedes También puedan tener La oportunidad De disfrutar De los mismos Este pelo tan bello Que yo tengo En el día de hoy Tan brilloso Tan saludable Tan brillante Tan lacio Estoy esperando el close up Miren que bello Está mi cabello Señores Miren que bonito Se ve El pelo así Súper brilloso Súper lacio Con los mejores Tratamientos Que están ahora mismo En la vanguardia Para el cuidado Del cabello Lo tiene Salón Milagros Silvestre Salón Milagros Silvestre En la Plaza Lope de Vega Ahí mismo Donde está mi oficina En la misma Plaza Lope de Vega Segundo nivel Con el 809-540-1066 Así que para que tengan Una melena así Tan bella Y saludable Como la mía Yo les recomiendo Milagros Silvestre Salón Ahí está El teléfono Próximamente Con una nueva sucursal En la Romana Así que ya lo saben Milagros Silvestre Salón de Belleza A la hora de yo enviar O si estoy en Estados Unidos Y quiero enviar Un tanque de comida Quiero enviar una caja Lo que quiera enviar Lo hago por Santiago Cargo Express Santiago Cargo Express Se especializa en envíos De paquetes y mudanzas A la República Dominicana Rentamos contenedores Consolidadores de carga aérea Y marítima Y nuestro especial Señores oigan bien El especial Que tiene Santiago Cargo Express De temporada Es el siguiente Escuchen bien Y estén bien atentos Para que lo puedan aprovechar Primero Tres cajas Por tan solo 149,9 Si escucho bien Tres cajas Por tan solo 149,99 La caja de comida 75 dólares La caja de ropa Usada 75 dólares También Tanque de comida Por 100 dólares Y tanque de ropa Usada Por 125 dólares Así que ya lo saben A la hora de usted elegir Enviar sus paquetes A la República Dominicana Yo les recomiendo Santiago Cargo Express En Estados Unidos Con el 718-383-3555 Y en la República Dominicana Con el 809-587-3555 Santiago Cargo Express Productos La Fier Los productos La Fier Son productos para el cabello Y son productos tropicalizados Especialmente diseñados Para todo tipo de pelo Con su línea exclusiva Keratex Con queratina Para cabellos procesados Así que ya lo saben ustedes Imagínense Son muchos años En el mercado Y por algo es Así que ya saben Utilicen los productos La Fier Si estás en Estados Unidos Si estás en Europa Si estás en América Latina Y quieres venir A la República Dominicana De visita O simplemente Se te dañó el carro ¿Sabes a dónde Tienes que dirigirte? Nelly Rent Car Nelly Rent Car Con la mejor flotilla De vehículos Señores Eso es un escándalo Todos los vehículos Que tiene Nelly Con sucursales En todo el país La principal en el aeropuerto Donde desde que llegas Ahí está una oficina De Nelly Rent Car Y te resuelve la vida Para que puedas pasear Y conocer Las maravillas De nuestro país Nelly Rent Car Con el 809-687-7997 Nelly Rent Car Amigos Cuando yo voy a Santiago También Hay un restaurante Que a mí me encanta Porque es típico Porque está frente Al monumento Porque la comida Es deliciosa Porque los servicios Son excepcionales Y es Cucaramácara Restaurante Cucaramácara En Santiago Es el signo distintivo De Santiago Señores El sello Por excelencia De los santiagueros Orgullo de Santiago Cucaramácara Así que ya lo saben Ustedes Cuando pasen por Santiago No dejen de ir A Cucaramácara Y si quieres Y si quieres Unas excelentes Extensiones De pelo Todo tipo De marcas Una variedad Completa De extensiones De pelo Yo te recomiendo Andrea Hair Center Señores En Andrea Hair Center Hay en la 27 de febrero Con privada Una sucursal Hay otra sucursal En Blue Mall Hay sucursales En todo el país De Andrea Hair Center Así que para tus Extensiones De pelo Que sean Sobre todo De buena calidad Y super naturales Yo te recomiendo Andrea Hair Center Con el 809-531-5150 Andrea Hair Center Bueno vamos a ver Miren mi Vamos a ver Exacto Enfócame aquí Miren estos aretes Que bellos Ahí está Miren que belleza De aretes En el día de hoy Tengo estos aretes Hermosísimos Y eso es gracias A mi queridísima Aura Diseño De Joyas Aura Diseño De Joyas Con una línea Exclusiva De diseños Para ti A un buen precio Y sobre todo Una excelente calidad Así que ya lo sabes Aura Diseño De Joyas Con el 829-905-7692 Aura Diseño De Joyas Si deseas Tener un cuerpo Esbelto Bien formado Y sin cirugías Utiliza Fajas Salomé Las originales De Colombia Aquí te ofrecemos Un modelo Para cada necesidad Con nuestras Fajas reductoras Post quirúrgicas Postparto Y moldeadoras Hazte dueña De todas las miradas Luciendo una Faja Salomé Llama ya Los teléfonos En pantalla El buen comer El buen gusto La exclusividad Las mejores atenciones El placer De sentirte Como en casa Se conjugan En un solo lugar Fabios Cada plato diseñado Cada plato diseñado Para ti Deleitando Tus sentidos Gran variedad De carnes Y los más exquisitos Frutos del mar Descubre Los verdaderos Arquitectos De la gastronomía Nuestro acogedor Salón de reuniones Y cava personalizada Hacen a Fabios Un lugar Único y exclusivo En Santiago Calle Mauricio Álvarez Número 6 Los colegios Santiago Fabios Porque lo bueno Puede ser mejor Andrea Hair Center En Spa ¡Gracias! Andrea Hair Center en SPAF un espacio al servicio de tu belleza A continuación, nuestro segmento interactivo Hablando con mi gente Bueno, retornamos aquí, nuestro segmento Hablando con mi gente Vámonos con un Twitter Viajé a España ilegalmente Y me he casado con una dominicana Ella tiene una tarjeta comunitaria de 5 años La reagrupación ha sido aprobada Pero el cónsul me la niega Quiere saber cómo entré a su país Este es un tuit de Ernesto Romano Ernesto, fíjate una cosa Yo tendría que evaluar tu caso bien Tú estuviste indocumentado en España Tu esposa es residente comunitaria Me dices que todo está aprobado allá Ya se te aprobó la resolución de residencia Por régimen comunitario Sin embargo, tendría que ver Por qué el cónsul te niega la visa Bueno, si tuviste indocumentado allá Pues dile la verdad al cónsul Estuvo indocumentado Entré por donde quiera que hayas entrado O entré con una visa y me quedé Dile la verdad Porque lo que más le molesta a los españoles Es que les mientan Y que quieran jugar con su inteligencia Entonces, por eso yo te recomiendo mejor Que le digas la verdad al cónsul Y listo Ella tiene el derecho De pedirte Porque es residente comunitaria en España Pero el cónsul decide Si te da la visa Aunque ella tenga el derecho Si le hablas mentiras Entonces te va a ir muy mal Lo que yo te recomiendo es Pues que le digas la verdad Tenemos llamada Hola, buenas Hola Buenas tardes ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios ¿De dónde llamas? De Alma Rosa De Alma Rosa, Santo Domingo ¿Cómo te puedo ayudar? Yo quisiera preguntar Ok Yo quisiera preguntar El novio mío es ciudadano Pero yo quisiera saber Porque él me quiere pedir como novia Sí Y quisiera saber Si ¿Qué usted me consideraría? Si como casado Ok Dime una cosa ¿Qué edad tiene tu novio? ¿Qué edad? Sí Veinticuatro ¿Y tú? Veintiuno Ok Mira Tú lo quieres, ¿verdad? Él te quiere Están enamorados Claro La cosa es por amor Entonces yo te recomiendo mejor Definitivamente Que venga y firme el papelito Y se casen Ok ¿Por qué? Porque particularmente a mí no me gustan las visas de novio Y a mí las visas de novio no me Ok No me dan la confianza Porque es un gasto de dinero innecesario, señores Como quiera se van a tener que casar cuando lleguen a Estados Unidos Entonces yo prefiero que venga, se casen aquí contigo El tiempo de duración es de seis a diez meses O de ocho meses a un año, más o menos Ok Así que ya tú sabes Te vamos a dar los números de la oficina Por si tú quieres hacer el proceso de petición con nosotros Bien Ok, gracias A tu orden Vámonos con el Facebook He viajado a Estados Unidos y a Europa una vez a cada lugar Y me gustaría solicitar visa de paseo para mí, mi pareja y mi hija Dígame si es recomendable que vaya con ambas a la vez Nos escribe Gregorio Rodríguez Bueno Gregorio, fíjate Tú has viajado anteriormente Pero has viajado por cuestiones de trabajo, conferencias No has tenido una visa de diez años múltiples Como tú no estás casado con tu esposa Yo te recomiendo que vayas tú solo a solicitar la visa Para yo saber si tú calificas tendría que evaluarte Pero como siempre les digo a todos Los principales requisitos son tres Primero, solvencia económica suficiente en bancos Segundo, lazos sociales Es decir, el trabajo que demuestre de dónde tienes ese dinero ahorrado Y tercero y no menos importante Los lazos familiares Ya tienes una hija que es muy importante Aunque vives en concubinato Entonces no se puede probar esa afiliación con tu mujer Porque no es tu esposa Es lo que yo les digo El concubinato no es tan válido para los Estados Unidos Sino que es más válido para Europa, por ejemplo Estados Unidos, si no le llevas un acta de matrimonio No te cree Sencillamente no te cree Que tengas ese concubina O ese concubino Por todos los fraudes, lamentablemente Entonces eso es lo que hay que tener muy en cuenta A la hora de la solicitud de la visa La evaluación, señores Saber quién califica y quién no Cómo puede calificar y cómo no puede calificar Hay muchos detallitos que son pequeños Que por más pequeños que sean Son definitivos A la hora de un cónsul decidir si te emite un visado o no Y hablando de visados Es por ejemplo la diferencia que se tiene con Europa En Europa el visado no es tan difícil ¿Por qué no es tan difícil? Bueno, porque aunque te exigen más solvencia económica Porque es más lejos a donde vas Y está más caro por el cambio de la moneda No hay una entrevista cara a cara contigo Sino que ellos deciden por los papeles Que tú les depositas No por la entrevista El cónsul americano sí le hace una entrevista a la persona Hay un factor psicológico ahí que influye muchísimo Para la decisión Son dos sistemas completamente diferentes de evaluación Y además de eso son dos sistemas también Que son así ¿Por qué? Porque tenemos el continente europeo Y tenemos el continente americano Son diferentes en su forma de pensar Son diferentes en su forma de actuar Son diferentes en su forma de trabajar Porque son culturas completamente aparte Entonces por eso hay que tener mucho cuidado Cuando se va a solicitar visa Ya sea a los Estados Unidos o a Europa Hay mucha gente que piensa Pero mira, yo fui a buscar Al solicitar la visa a España Y no me la dieron Y yo tengo 10 años de visa americana ¿Y cómo a mí no me dan esa visa para España? Señores, porque al cónsul poco le importa Que tú tengas una visa americana Al cónsul de España no le interesa eso Pero mira, yo fui a Estados Unidos Y yo he tenido 5 visas holandesas Y francesas de paseo Y no me dieron la americana Porque tampoco es determinante Que tú hayas tenido una visa exchanging ¿Por qué? Bueno, porque son sistemas de evaluaciones Muy diferentes Bueno, vámonos con la última llamadita De la tarde ya Hola Hola, buenas Sí, buenas ¿Me escuchas? Sí, doctora, lo escucho Ah, muy bien ¿Tu nombre y de dónde llamas? Está usted muy bella Con esa luz amarilla Me queda muy elegante Ay, muchas gracias Muchas gracias A mí me encanta Para que ustedes vean Que no nada más es migración También la ropa ¿Cómo te puedo ayudar? Yo Yo ¿De dónde llamas? ¿Del Bronx? Tengo 5 años ya aquí Ok Sí, yo soy músico Ya tengo 5 años aquí Entonces Yo quiero Me quiero legalizar O sea, que tengo que hacer Ok, estás indocumentado Mira Si tú no has cometido Ningún delito Ningún Crimen En los Estados Unidos Ahora no es tan difícil Legalizarse A partir del 4 de marzo Pues va a venir Lo que es La eliminación Del castigo Para solicitar el perdón Tienes que casarte Con una ciudadana americana En caso de que tengas Tu pareja O tienes que tener Tu padre, tu madre O un hijo Residiendo allá Que te haga una petición Un formulario I-130 Y una vez esté aprobada La petición Entonces someter el perdón Que es el formulario I-601 Este formulario Debe de ir acompañado De todas las pruebas Que puedan demostrar El sufrimiento extremo Que tiene ese familiar Que te está pidiendo Nada más Por pensar Que tú te puedes ir De los Estados Unidos Condición de salud De esa persona Condición psicológica De esa persona Condición monetaria Que si tú te vas Le vas a dejar Una gran carga Porque tú le ayudas A trabajar Y le ayudas Pues con todos los gastos Son muchos Muchos factores Que deben darse Para poder comprobar Que real Y verdaderamente Hay un sufrimiento Extremo Por parte del peticionario Entonces Una vez aprobado Ese perdón Tú vienes A la República Dominicana Simplemente A buscar Tu visa De residencia El cónsul Aquí no te puede Decir que no ¿Por qué? Porque ya hay Un perdón Aprobado A tu favor ¿Ok? Ya lo sabes Bueno amigos Todo lo que empieza Tiene que terminar Hasta aquí Pues Nuestro programa Yo quiero Agradecerles Mucho El placer De su sintonía Quiero agradecerles También Que cada semana Están fieles Con este programa Los domingos Aquí En la República Dominicana Y los sábados En Telemicro Internacional Por Telemicro Internacional En Estados Unidos Muchísimas gracias A la gente Que nos ve Desde Venezuela Desde Guatemala Desde Ecuador Toda América Latina Muchísimas gracias También a nuestra gente Que nos ve En Europa Por nuestra página De internet Recuerda que puedes Hacer tu cita Por nuestra página De internet Y también Por los teléfonos Citas telefónicas Si no estás presente En la República Dominicana Recuerden que tienen Un compromiso Cada semana A esta misma hora Y por este mismo canal Será Si Dios lo permite Hasta la próxima Música 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 Música